... Así es como dice jóvenes Hoy la escuchas con el vampiro de Dallas, Texas El más sabroso Bienvenidos Como dice, como dice Para Sensación Latina Somido Bucalú La Máquina Somido Gaviota Y yo, el vampiro Para Oscar de la Salsa La Yolis, la Yolis Esa iluminación Gaviota Fania, Fania Ah no, ¿verdad? Bienvenidos Hasta el cielo he de llegar Para Chilacho Ahí está El número ocho Bienvenidos Para Lourdes Buenas noches Para Víctor Sonido al abuelo Quiero ser tu dueño No me digas que no Porque si lo haces Hoy sabré a quién soy Bien Un loco que se enamoró de tu sonrisa Así es como dice Así es como dice Para el amigo Freddy Ahí está Esa iluminación Gaviota Que bailen las luces Bienvenidos Así es como baila Lourdes Y que sintió el amor A la parejita que está bailando también Buenas noches No me digas que no Las muchachas Hoy no vinieron No me digas que lo haces Hoy sabré a quién soy Bien Un loco que se enamoró de tu sonrisa Que con tu caminar su alma cautiva Y que sintió el amor Desde aquel día Que lo miraste Ah Ah, soy yo muy cachondo, eh Bienvenidos Sabroso, sabroso Síguenos en las redes sociales OnlyFans Sonido Vampiro Desde aquel día Uno cotorreo Así es Agoniza Sebastián Claro que sí Síguenos en las redes sociales